qué tal chavales bienvenidos a un nuevo video para el canal y esto es otro vídeo de una serie que les ha gustado mucho a mí también yo lo disfruto mucho y es dibujo de cartas de class real o entonces hoy voy a dibujar a por su disfruten y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A ver... Creo que se ve mejor así, que con el lápiz. Ah, sí, para que nadie se trate de ratear... Vamos a poner... Uy, perdón... Y... Diego... Para que nadie se trate de ratear... Y... Y...